¡Suscríbete al canal! 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 no castigan aria moment of course ralentizado nix en poco hp note y no suelta la presión pero en el mano a mano no le va a ganar el way phone conecta cuidado la tele y carlos hay unos cuantos golpes ya en el tato spike arpas o me muero se asegura que su compañero logra escapar ahí la coro velos no sé por qué se auto inició la verdad cuando tenemos el asedio y el extorcismo sin hincha terminan clavando la coro velos rápidamente castigamos con el son de cuidado el time las la vuelve a regenerar y el hombre volviendo también a su lugar a colocar el verse que el sol ponen una considerada cantidad de daño a su relación colocada perfecto y no te quiere esta lista y el daño es tremendo el equipo de yo termina perdiendo dos instantáneos todo este recibe el impacto del huevo y con esto creo menos muere y esto es un tiempo al señoras y señores le regalan la pelea del sueño y pierde 5 tengo al para que el racers y ni la torre que una parte inferior ni un buyback lograste sacar y perdiste todo ese buen trabajo de 20 minutos de partida de poder enemigos en el lugar la purga llegan entrando en la actitud a verse que es con el colón a continuación no te rápidamente con el spa y carpas pero nadie queda atrapado en la duración de susto su mail tiene que intentar escalar perlos y rincha y lo vuelven a atrapar aparece morfín cuidado intentamos hablar con el time lance el icarustá y mantiene el castigo no tiene no tiene de cabeza mil así que aquí tranquilamente podría caer intenta comprometerse para matar a nix pero el adaptivo es demasiado saxa espera el culo y termina costando la vida al final de cuentas lo logran con esa sobreextensión debido al centro y 33 encima de forma y no le permite larga el espíritu siphon hay un eul algo para frenar a mi posca el siguiente en la lista y con una recal y con otra de arena el equipo de hell racers pierde tres en este asedio mata dos en represalia pero el problema es que terminas perdiendo al morfín así que ahí masticando más de lo que podían morder presión la lidera su mail presi ataca segurando un poco más de velocidad ataque el exorcismo cala a través de la torre la línea de medio y ahí tenemos a oji para asegurarse una ventaja un poco más plausible el ember espíritu solamente tiene a colocar el lado de fish pero sin una indemnización en base a daño son caricias nada más la torre cae en la línea de medio ese de barracas también inmediatamente la parte inferior donde la torre ya estaba maltratada y esto van a ser dos sets de barracas probablemente y eso sería victoria virtual cinco segundos para el phoenix mi posca se persina porque si no coloco un buen estar y storm no se defiende nada las estructuras caen en la parte inferior y con esto creo que es suficiente noté el vendetta intenta escapar no hay sentries alrededor busca de spy carpas para intentar ceter algo berserker skull falla ball hangar conecta la proveros termina el exorcismo mientras tanto el flacano comienza a castigar y aeroporto impone vanguardia solamente tiene secret rally que no llega una de alguien creo que ya llegó ya llegó ya bien pero sumino tiene mucho pero tiene estatal y tiene la ventaja de rossan quiere decir que ha sido colocado el sonre castiga cuidado rápidamente conectarla salvando el cuello hotel su main no perdona invoca satanic mete presión es lado difícil interés de robo para el duelo y la victoria le pertenece le john commander amor fin termina pagando su asadía y esta partida creo yo ya llega a su final aunque un glint kinetic field estar y storm cuidada no solamente se queda encima de ella siguen intentándolo no te cae buena la jugada de parte de axa en combinación con su primo tral pueden intentar sobrevivir es un minuto entero para que regrese mor el daño es elevadísimo la rey pier haciendo estragos destruyendo el rostro del rival siguen intentándolo roger muriéndose por puro flacano tienen que ser obligados a utilizar smoke solo para evitar todas esas esquirlas a punto de explotar el encien no pueden hacer mucho el huevito que es pirámide la pirámide que ahora es polvo y tenemos ya y roger lo canta el 2 a 0 a favor de hoy muy que rica o la plata cuánta plata ahorita va a cobrar y gané la de 2 a 0 virtus pro y ahora ganó la de 2 a 0 a oye y son picantes pelas aportadas ah y ah 3 3 3 2 2 2 2